La sonrisa de la niñez muchas veces es apagada por la violencia. Es por eso que la Asociación Salvadoreña Pro Salud Rural, ASAPROSAR, fomenta valores en niñas de distintas comunidades. Bajo ese contexto desarrolló un cineforo. Bueno, este día nos hemos reunido en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Nosotros como ASAPROSAR promovemos siempre defender los derechos de las niñas y de las mujeres en las comunidades. Este día nos hemos reunido aquí para poder tener un panorama de la situación que se está viviendo acerca de las niñas a nivel nacional. Esta asociación, junto a otras instituciones y fundaciones, busca mejorar niveles de vida de familias con escasos recursos económicos. Establecemos un vínculo de coordinación directa porque ASAPROSAR acompaña la vida de niñas y niños y adolescentes del programa Ángeles Descalzos, que es niñez viviendo en alto riesgo social y familiar acá en Santa Ana. La asociación ASAPROSAR desarrolla actualmente el programa Ángeles Descalzos, en el cual se sensibiliza a las niñas a hacer valer sus derechos. Dentro de nuestro programa de atención en las comunidades, cada niña tiene un propósito, un fin de llegar a nuestros procesos educativos. Joana, verdad, se ha integrado desde hace tres años a nuestros procesos educativos y en cada acción que realizamos, pues nosotros documentamos y es a través de la participación que otras niñas eligieron el perfil de Joana para ser parte de la campaña, que estamos ahorita nosotros promoviendo a través de este evento. Este programa atiende a niñas, niños, jóvenes y adolescentes con quienes buscan mejorar sus condiciones de vida y promover sus derechos. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Manegas, ATV Noticias.